Muy buenas chicos y chicas, viéndoos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez os traigo, bueno vamos a sentar por aquí y esta vez os traigo el juego de Google. ¿Cuál es este juego? Pues cada poquito tiempo Google, la página suya, google.com o bueno traen cositas aquí con las que podéis interactuar. Primero está grabando, ¿no? Sí, perfecto. Os traen cositas con las que podéis interactuar. A veces son simplemente información sobre personas o sobre días que se celebren algo y esta vez celebrando los Juegos Olímpicos han metido este juego. Esto es el Double Champion Island Game. Simplemente vais a Google, a cualquier página, ponéis google.com mismamente, le dais y ya estaríais empezando el juego. Vamos a activar el sonido. ¡Suscríbete al canal! Por favor Google no me quites el vídeo Y esta sería la animación que se repite una y otra y otra y otra y otra vez Y bueno, cuando empezáis os ponen un pequeño tutorial que os podéis mover con las flechas o con las flechas, o sea, con las flechas, arriba, abajo, izquierda, derecha Podéis utilizar lo que más rabia os dé. Yo, por ejemplo, lo hago con las flechas, ya que luego me falta la barra espaciadora Entonces así, pues las flechas muevo con la derecha y la barra espaciadora con la izquierda. Con la barra espaciadora puedes dar vueltecitas o interactuar con los sitios Vamos a ver rápido el tutorial, que bueno, básicamente lo lees vosotros. Aquí vamos a empezar un pequeño tutorial que os explica lo que os he dicho Vamos a ver Vale, en este del ping pong la verdad es que soy malo A veces se me pierde la pelotita, aunque este es fácil Vamos allá, pam 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 por aquí, perfecto Ahora os explico también por qué tengo la pantalla de incógnito, aparte de por qué queda chulo el gris de fondo Hay otro motivo que no vais a ver ahora Bien, perfecto Vamos hacia adelante, vamos por aquí, perfecto Bueno, aquí tenemos que hablar, nos dice que elijamos un equipo y aquí hay cuatro equipos Aquí veis también la tabla de puntos y veis que cada equipo tiene un punto Al final del evento no sé si darán algo al equipo, va a decir algún tipo de insignia o algo dentro del juego, lo que sea Pero bueno, eso es lo de menos Básicamente hay cuatro equipos, cogeis el que más rabia os dé Cada uno tiene un personaje mitológico, un bicho de estos Que si das aquí a la tercera opción de qué me hablas, pues te explica lo que es Y te explica un poco de lo suyo Luego das a no gracias Y puedes ir leyendo lo de los cuatro Yo elegí sin querer el rojo en mi cuenta, en el sitio donde juego Así que bueno, aquí pues elegiré el azul, por ejemplo, por elegir uno diferente Y listo Luego, ¿de qué se trata el juego? Pues aparte de hacer todos los deportes y conseguir los puntos para posicionar a vuestro equipo por encima del resto Hay más cositas Hay NPCs, bueno hay muchos NPCs por aquí Personajes no jugables Estos bichitos tan adorables ¿Qué puedes hablar con ellos si te dan misiones? Misiones, pues tipo, os voy a enseñar una Aquí a la derecha del todo Creo que es en la bajo La de carrera Vamos por aquí Vamos por aquí Y ahora os explico también para qué sirven todas estas misiones Y los deportes y todo Ahora os explico todo, no os preocupéis Vamos aquí Y aquí hay un señor con una señorita Vamos a hablar aquí con él Vamos a saltar todo esto Y básicamente la niña se le ha escapado Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la niña La niña está a la izquierda Que eso ya sé yo dónde está Ya la he encontrado antes Está aquí a la izquierda Y pues listo La hemos encontrado Y ya ha vuelto con el señor Es fácil Las misiones suelen ser fáciles Vamos a hablar con él O se ha vuelto a escapar Creo que ya está No sé si se ha vuelto a escapar otra vez o no Igual se ha vuelto a escapar otra vez No lo sé Sé que una de las localizaciones será ahí Luego no sé si habrá más localizaciones para buscarla Bueno a lo que voy Que hay diferentes misiones por el mapa Hay diferentes personajes que te dan misiones Completa estas misiones Y bueno, te dan cositas Luego aparte de eso El tema principal de esto son los deportes Hay diferentes deportes Que están marcados con esto Con este pergamino Y cuando completas el deporte Te dan el pergamino Cuando consigue Según los pergaminos que vayas consiguiendo Pues vas desbloqueando más cositas Si das aquí al mapa Pues ves los diferentes deportes Hay estos siete deportes Y vas a ver pergaminos Tu equipo Y todas las cositas Esto por ejemplo Vamos a verlo En mi cuenta principal Si dais aquí al like Lo cerráis Y ya estaría Vamos a verlo Donde yo lo estoy jugando Yo lo estoy jugando aquí Por eso quería en el otro lado Abrirlo de incógnito Para no perder de aquí El progreso Damos aquí Y aquí por ejemplo Vemos Yo tengo cinco De los siete pergaminos En el rugby Me faltaría un puntito Tengo que conseguir Los tres partes del pergamino Y luego el tiro al arco No lo he hecho Aparte de los pergaminos También hay Bueno los marcadores del equipo Aquí tenéis los ajustes Que la música Y el estilo de texto Moderno antiguo Moderno es esto Antiguo es esto Activado Desactivado el sonido Los controles Que son bastante simples Flechitas También podéis con mando Pero bueno Es un poco tontería Compartir si queréis compartirlo Y poquito más Saquea los deportes Y os teletransporta los deportes Si no queréis ir a pata Pero podéis ir caminando Y ya está Aparte de esto Aparte de los deportes Creo que en el centro No nos puede teletransportar Que penita Vamos a ir a la escalada Está más cerca creo Luego en el centro Porque no todo es simplemente Conseguir los deportes Si no aparte de eso Aquí se os va a desbloquear Una salita con trofeos Y según cositas Que vayáis completando Os van a dar diferentes trofeos Podéis hablar aquí Con esta señora Que te dice tu nombre Te dice que es una gran admiradora tuya Y que te está vigilando Para darte básicamente Los trofeos Bueno Es mucho texto Lo leéis y listo Vaya no 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 Vale perfecto Luego si vais a los diferentes trofeos Por ejemplo yo tengo este Pero si vais a uno cualquiera Pues vamos a ir a este mismo Aquí os va a dar una pista De cómo conseguirlo Estoy guardando este sitio A alguien Parece que la artista de madera De deriva Que trabaja en la playa Del suroeste Necesita algo de inspiración Puede que tú le des la inspiración Que necesita Yo estaré al tanto Para ver si has completado la tarea Y estas son las misiones De los NPCs Que he dicho antes Por ejemplo Esta señora Es una señora Que está aquí abajo Que tengo que recoger Madera para ella Si no me equivoco Y darle la madera Vamos a ver Pam 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 El de la paleta de ping pong También es aquí El NPC A ver una paleta por ahí La recogía Si se la dabas Y ahora pues Tengo una señora A la que tengo que coger Trocitos de madera Estos trocitos Y dárselos Vamos a coger esto Tengo dos trozos Me faltaría uno Pues me podría meter Por el bosque Mira aquí está la niña De antes Que anda por ahí corriendo Esta parte no había entrado A ver que hay por aquí Vale no os pone nada Es un sitio por aquí Secreto de ellos Hay muchos sitios Hay muchos NPCs Que no te dan nada Que simplemente están ahí Mira un cangrejo Pam 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 Bueno no sé Que está diciendo Vamos a saltar El cangrejo Quiero ver donde está Porque eran tres trocitos De madera Que tenía que llevarle Pero no sé Donde está el tercero Igual está aquí dentro No aquí es donde está ella Pues la otra casa Hay dos casas En uno está El trocito de madera No aquí tampoco Y en esta es donde está ella Así que ahí tampoco está Pues no sé Donde puede estar El tercer trocito de madera Supongo que tendría Que estar por el mapa Pero a lo mejor está Pues vete tú a saber Donde Vamos a ver si cojo A esta niña de una vez Y completo La misión de la niña Y a lo mejor Con eso Se lo puedo enseñar Es para completar Una misión Para que veáis Cómo se consiguen Los trofeos Vamos a ver Si ya he Pillado a la niña O no Todavía O sigue corriendo por ahí Bueno creo que es una niña No sé exactamente Dónde englobar A estos Bichitos Sí aquí está la niña Gracias por la ayuda No puedo creer Que la hayas atrapado Ya la he atrapado Y creo que ya estaría Había dicho Que en esta casa Estaba el señor Que tomate Entonces aquí está Esta cosa Tres Tan solo tengo dos Entonces bueno Necesitaría un tercer trozo Que no sé dónde está Cuando encuentre el tercero Ya completaré esa misión Vamos a ver Si he completado La de la niña Y vamos a ver Si esto tenía trofeo Que seguramente sí Y así os podéis hacer Una idea De a lo que me refiero Y esta es la gracia del juego Hay que entender Que es un juego gratuito Un juego hecho En tipo página web Que no tienes que descargar nada Ni pagar nada Entonces no le podemos pedir mucho Quiero decir Ya tiene demasiado ¿Veis? Y aquí está el segundo trofeo El de la niña Que corretea Canguro Maratoniana Vale Pues perfecto Y así vais completando Todos los trofeos Completar los trofeos No sé si da puntos La verdad Para el equipo Para esta cosa Pero aún así Es divertido Es divertido Hacer los deportes Y aparte Los deportes Es muy divertido Hacer eso Aparte de eso Cuando conseguís Cuatro pergaminos Que yo tengo cuatro Si vais a vuestra sede Que en mi caso No sé dónde estaba La sede roja Siendo sinceros Creo que estaba En el de rugby No estoy seguro En la sede roja Cuando tenéis Cuatro trofeos También desbloqueáis Cositas Cada equipo Tiene una sede O sea Aparte de cada deporte Tiene una sede Vale Este es el del deporte O un club O como se quiera llamar Cada equipo Cada uno de los cuatro equipos Tiene una sede Bueno No sé dónde está Ahora mismo La sede del equipo rojo Pero cuando tenéis Cuatro pergaminos Pues en nuestra sede Desbloqueáis Más cositas Y básicamente Esto es el juego El mini juego Como queráis llamarlo Nada Aprovecharlo Vale Mira aquí está La sede roja Si estaba aquí Me recuerda mucho A los antiguos Pokémon Y a los antiguos Zelda Está muy chulo Desbloquearlo Creo que eran cuatro Vamos a comprobar Venimos aquí Lo siento Estás Del tencistas Ah los seis Vale Necesitamos los seis pergaminos No eran cuatro Eran seis Pues cuando tengáis Los seis pergaminos Podréis entrar aquí Que es como No sé qué os pondrán ahí Te pondrán un altar O lo que sea Malgo harán Ya lo comprobaremos Ya averiguaremos Qué es Tres, cuatro, cinco Me faltaría uno Y nada Aprovecharlo Jugarlo Porque está muy chulo Es algo gratuito Que tenéis Y nada Básicamente esto era El vídeo de hoy Un poco de variedad Para traer alguna otra cosita Espero que os guste Ya sabéis A la like Suscribiros Compartirlo No hay mucho que decir Te mueves con las flechitas O con el ASDW Con la barra espaciadora Interactúas Das vueltecitas Interactúas con las personas Tienes muchas misiones Para conseguir los trofeos Y tienes siete Siete deportes Creo que son Cuatro por aquí Tres, siete deportes Que puedes practicar Puedes hacer Y si consigues Mínimo en seis Los seis pergaminos Pues en tu sede Cada uno tiene una sede Pues desbloqueas algo No sé qué es ese algo Ya que todavía no lo he hecho Pero es algo Así que es algo más de juego Para días No creo que os dé Pero para unas horitas Yo creo que sí os da el juego Depende todo De si os gusta la aventura o no Bueno No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Darla, suscribiros Compartirlo Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo